De la mano de la Oficina de Relaciones Internacionales de nuestra UD Medellín, el Programa de Comunicación y Entretenimiento Digital ha ayudado a sus estudiantes a realizar intercambios en varios países del mundo. Hablamos con algunos de ellos sobre su experiencia en México y esto fue lo que nos contaron. Bienvenidos a esto que es El Info. Los que estuvieron en México se vinieron enamorados del país, se vinieron enamorados de la gente, de la universidad. Encontraron que nuestro nivel de exigencia es muy bueno, que se equipara con el de ellos y que los aprendizajes son muy similares. La Universidad de Medellín me apoyó en todos los pasos a seguir para el intercambio. La mucha ayuda para saber qué materias podía homologar, para saber cuál era el proceso que debía seguir. También Diana, de Relaciones Internacionales, estuvo muy en contacto con la persona de Relaciones Internacionales de allá para que todo estuviera en orden, para saber qué documentos teníamos que enviar. Lo que más me rescato de esta experiencia es como el intercambio cultural y los aprendices académicos. En cuanto a cultural me refiero que no solamente me relacioné con personas de México, sino que había personas literalmente de todas partes. Es algo que todos deberían hacer, es una experiencia muy gratificante, no solamente académica, sino también social, porque uno expande los horizontes de lo que uno cree que conoce de las otras partes del mundo. Esta es una invitación para que todos los estudiantes del Programa de Comunicación y Entretenimiento Digital de la Facultad de Comunicación se animen a participar en las becas de intercambio que tenemos con diferentes países. El conocimiento, la cultura y las relaciones son parte de estas grandes experiencias que nos brinda nuestra U de Medellín. Nos vemos la próxima en esto que fue El Info.